Este plan busca, en primer lugar, inyectar de una manera concreta y efectiva alivio sanitario, ayuda sanitaria, que es lo que en este momento es la principal necesidad. Además, busca proporcionar recursos económicos a instituciones y organizaciones sociales, pues es la forma de que puedan siguiendo acceder a recursos y que puedan continuar con la labor que están desarrollando. Y por último, busca poner a disposición del Gobierno y de las comunidades autónomas nuestros recursos en todo el territorio nacional donde trabajamos, en los que Endesa dispone de infraestructuras, materiales y personas. Endesa